Aquí hay una muy interesante, dice Mario desde México. Juan Carlos, ¿cuál fue la razón por la que Jesús convirtió el agua en vino? Porque era necesario. En ese momento, Juan capítulo 2, verá esta la historia, donde Jesús llega a unas bodas de Cana de Galilea. Resulta que en esas bodas se acabó el líquido y el vino. La fiesta duraba mínimo siete días y su mamá le dijo, mira, se ha quedado sin vino. Jesús le dijo, no es todavía, ¿verdad? No es asunto de nosotros. Y fue cuando convirtió el agua en vino. Detrás de eso hay un simbolismo. Jesús es el agua de vida. Jesús puede cambiar todo. Un elemento lo puede hacer otro diferente. Y dice que esta es la primera señal que hizo Jesús en Cana de Galilea. ¿Pero por qué fue eso? Porque fue necesario. O sea, Jesús nunca hizo un milagro solo para demostrar su poder. Jesús lo hizo porque hacía falta. Y en este caso, en un matrimonio, la más sagrada institución hecha por Dios, el matrimonio, si ya no tenían vino, se perdía la fiesta, se moría la fiesta. Y Jesús convirtió casi 500 litros de agua en vino y ahí siguieron muchísimo rato más, ¿verdad? Y ese vino era de verdad, no era jugo de uva. No era jugo de uva, ¿verdad? Jugo de uva, sí. Que fue mosto lo que él hizo. Ah, era buen vino, dijo. Que fue mosto lo que él hizo. Ah, no, no. Están hablando que más que el líquido en sí, Juan Carlos, ¿Esa es la provisión, lo que necesitaba el hogar, lo que era Jesús en medio de una familia con alguna necesidad? En un matrimonio. Y me gusta mucho que es en un matrimonio. Y por algo es, ¿verdad? Jesús bendice en los matrimonios. Que eso está tan, ¿verdad? Hoy en día siendo tan atacada en la institución de matrimonio. El primer milagro Jesús lo hizo en una boda, en un matrimonio. Y Dios quiere que los matrimonios sean felices. Pastor Delgado, ¿usted quería acotar algo? Tú sabes que también hay una proyección, hay una proyección, la cual es correo todo lo que están diciendo. Estoy de acuerdo. Pero hay algo también más que se ve ahí espiritualmente, ¿no? Y lo vamos a mirar así. Es la situación de la habilidad de Cristo de acelerar los tiempos. Sí, sí. El aceleramiento de los tiempos, de la manifestación. Acuérdense que tenemos aquí una cosa que tenemos que ver ahora y conectarla. Cristo dijo que si tú crees en Él, las obras que Él hizo, tú las puedes hacer también. Y ese fue el primer milagro, la primera obra impactante que Cristo hizo. Así que, ¿pudiéramos nosotros realmente en nuestro crecer y madurez llegar a que el Kairos de Dios sobrepase el Kronos, como hizo Jesús ahí? Y un aceleramiento de cosas. Es algo nada más que para que el pueblo piense y la fe sea extendida un poquito más. Ok, dice Jesse desde México, ¿por qué el mundo está en un colapso total? ¿Y por qué todos cayeron en esa creencia del COVID? ¿Por qué no tienen fe en Dios? Pastor Juan Carlos, ¿qué les diría? El mundo está en un colapso porque el mundo está fuera de Dios. Eso es obvio. El mundo va hacia un caos. Está en un caos y es un caos. Lo de creer en el COVID o no, pues yo no sé qué quiera decir. Me parece que hay suficientes elementos para aceptar la realidad de una pandemia que se pudo haber exagerado o no. Y esos son otros elementos, pero yo no creo que podamos negarlos absolutamente, decir no ha pasado nada o no está pasando nada. Creo que hay algo real, pero se ha probablemente sobredimensionado en algunas personas. Pero el tener precaución no es no temerle a Dios. Yo puedo temerle a Dios y me cuido al cruzar la calle. Yo puedo temerle a Dios y me cuido de lo que como o de lo que digo. O sea, la prudencia es hermana de la santidad, no su rival. Así que creo que podemos ser hijos de Dios y ser prudentes. Eso no es falta de fe o falta de temor. Pero el mundo está en una espiral, como dice la Biblia, engañando y siendo engañados. El mundo cada día va en una dirección peor. ¿Cómo lo ven ustedes? Juan Carlos está afilado hoy. Juan Carlos está afilado. No, estoy de acuerdo con él totalmente. Pero cómo tú vas a negar una cosa que es básica. Y claro, podemos tener cautela, como acaba de decir él. Tengo que tener cuidado cruzando la calle. No importa, tú eres muy espiritual y el camión te va a hacer chicle. Así que tenemos varias áreas que Dios nos da la prudencia para poder nosotros operar en victoria y dejarle ver al mundo que no somos extremistas locos, sino que tenemos una base de qué creer cuando hacemos un balance con el punto de cuidarnos y la cautela. Ok, aquí hay una pregunta interesante de una persona de Venezuela. Nos pregunta Pastor Delgado, yo sé lo que piensa. ¿La mujer debe usar jeans sí o no? Bueno, pues el jean es un tipo de tela, ¿no? Correcto. Así que la pregunta sería, ¿debería la mujer usar pantalones sí o no? No importa qué tipo de tela. Y yo creo que puede utilizarla. Es más, que en los tiempos antiguos, abajo de las batas estas que se usaban, las mujeres usaban como los pantalones. Así que los hombres no usaban los pantalones. Las mujeres usaban los pantalones. Cuando la Biblia dice que la mujer no se vista como el hombre, no está hablando en sí de la ropa, está hablando de la intención de la mujer o del hombre querer ser como mujer o mujer querer ser como el hombre. El homosexualismo, gústele a quien no le guste o lo que fuera, es pecado en los ojos de Dios. Y la intención, cuando Dios dice que no se vista como el sexo opuesto, es por el deseo de querer ser como el sexo opuesto. Un tipo de usar pantalones, no importa qué tipo de tela. Aquí hay una muy interesante, Pastor Orlando, y aprovechar para hacer el llamado de salvación, porque creo que la consulta es muy apropiada. Ana de México dice, ¿cómo es estar vestido de boda? Ahora que hablan de bodas, ¿qué habla la parábola de nuestro Señor Jesucristo en Mateo? Tal vez explícale un poquito y una vez hacer el llamado. Nos quedan un par de minutitos, Pastor Orlando. Sí, claro. En resumen, el punto de esa parábola es que puede haber una persona que el Señor le haya permitido entrar. Recuerden que los judíos no querían. Y entonces el Señor manda a buscar personas de afuera. Entran y entonces aparece esta persona que no estaba vestida apropiadamente. Yo creo que una enseñanza ahí es que es posible estar en la iglesia, es posible estar en el reino y no tener esa relación con Jesús, que es lo que en verdad nos viste de la justicia, que nos califica impartida por Él, no por nuestras propias obras, para estar dentro del reino. Entonces, esta es una parábola que habla de la posición de nosotros en el reino y de lo que es la relación personal con Jesús. Entonces, si usted no tiene una relación personal con Cristo, no es su Señor y su Salvador, ahora mismo haga esta decisión tan vital para su destino. Y quizás usted es una persona que ha estado en Cristo, pero por alguna razón los desafíos de esta vida, alguna decisión que ha tomado o algo que ha pasado, lo ha sacado de esa posición centrada en el Señor. Ore conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Confieso mis pecados. Sé que tú eres el único que murió en la cruz y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Entra a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuévame, lléname con el Espíritu Santo, Padre Celestial, y ayúdame a vivir esa vida cristiana guiada por tu espíritu que tú quieres y tienes para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora asegúrese de contactar enlace plus, enlace, llame, déjennos saber que el Señor ha entrado en su corazón y las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y vaya a una iglesia local comentando esta semana. Pastor Orlando, muchísimas gracias. Pastor Delgado, Juan Carlos, Roger. A todos los que en este año nos han permitido estar en sus casas, en algún momento a través del programa Aquí Entre Nos, tantas cosas que puede estar usted haciendo, tantos otros canales o cosas que puede estar viendo, pero que haya permitido que en algún momento estemos en su casa. Muchísimas gracias. A todos los que han sido parte de este ministerio, jugando, ayudando, programando, ofrendando. Hay tantas formas de ser parte de la familia de Enlace. Solamente viendo también, usted es parte de la familia de Enlace. Muchísimas gracias. Tenemos proyectos por delante grandes, importantes. Le invitamos a seguir orando por este ministerio, que este fin de año lo pase muy bien al lado de los suyos. Sea prudente, cuidadoso e importante que agraden sus actos a nuestro Señor su Cristo. Bueno, se nos fue el tiempo, pastor, y gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en Ayuntalantes, si Dios lo permite, con más programas de aquí entre nosotros. Bendiciones, chao. Bendiciones. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.